Se ha descubierto que una joven pareja fue capaz de asesinar a su pequeña hija de año y medio de nacida a golpes. Lea también, mamá, Chloe dentro lavadora, decía su pequeño entre lágrimas el cuerpecito de la bebé asesinada por sus padres fue descubierto sin signos vitales por una tía, visiblemente había sido golpeada. Se podría decir que yo nunca quise a mi hija, yo la maté. Foto ilustrativa, Pixabay lea también, jovencita fallece tras comer una galleta que contenía manila familiar fue quien se percató de que la pequeña no respiraba y la encontró cubierta con una manta en su cama. La madre de la menor argumentó que la encontró sin vida tras regresar de la tienda, sin embargo, las lesiones en la pequeña delataron que se trataba de un homicidio. La autopsia delató moretones en el cuerpo de la pequeña y tres costillas fracturadas. Blanca, N, la madre de la menor, no pudo ocultar más su delito y lo aceptó. Se podría decir que yo nunca quise a mi hija, yo la maté, dijo a las autoridades sin remordimiento. Se reveló que su pareja, Aldo, N, pudo haber sido parte del homicidio, o por lo menos, tener conocimiento del hecho, informó la República. Aldo, no supo a qué hora fue, él me dijo que se iría a bañar y en ese momento yo lo hice porque mi hija me desesperó porque empezó a llorar, dijo la mujer. La pareja ha sido sentenciada a nueve meses de prisión preventiva, en esta nota, homicidio bebé asesinato golpes. Trabajo te lo hicieron preventivas. Trabajo los hem� dones y freno a las accionesiones puntuales. Trabajo los hem lidias. ¡Buen parada los hemisteridis! Trabajo los hemis no listos de minas.